Hey hola a todos, aquí presentes, soy Amigo Dorillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos de vuelta en un nuevo video de Unifrens amigos y bueno, como saben, en el video anterior lo que jugamos fue un torneo normal, el torneo verde por lo cual el día de hoy tenemos que jugar uno diferente porque ya saben que no me gusta estar repitiendo los torneos entonces, lo más seguro es que iba a tratar de jugar este, el torneo 1 clásico ya que es un torneo que no hemos podido ganar y que estaría muy bien intentarlo solo que creo que no me va a alcanzar, no me va a alcanzar entonces, hay otra solución y es la de jugar ese torneo el torneo de mascotas o amigos, como le queramos llamar, torneos de compañeros se llaman entonces es lo que vamos a probar, apenas lo desbloqueamos y bueno, el premio aquí es una caja de esas para tener a un nuevo compañero los animales que cada uno tiene diferentes habilidades y yo creo que estaría muy bien sería la primera vez que lo traemos y ya tendremos la posibilidad de jugar tres torneos distintos así es que bueno, es lo que vamos a jugar el día de hoy amigos termino de dar esta explicación y vamos a jugar ya bueno amigos, ya estamos aquí, este torneo es igual a los otros son tres rondas, las cuales pues tienes que ir ganando en primero o segundo lugar para pasar y el regalo simplemente es la caja para poder abrirla así es que bueno, vamos a ver estamos ya en la primera ronda y vamos a ver que tal nos va vamos a usar ya las cartas especiales no quiero quedarme con nada porque como pueden ver tengo un montón de cartas especiales y eso es muy malo es muy malo ya lo cambiaron en amarillo, es que no me lo puedo creer aquí voy a tener que agarrar yo vamos a jugarlo y voy a cambiarlo a azul ahí está, lo siento Isabel, te acabo de perder el turno y ahora esto es muy malo la verdad, muy muy malo pero bueno, y ahora le voy a tener que echar este lo siento eh, lo siento vamos a ver avientan las cartas uy, le tengo que aventar ahora a estas que no puede ser le estoy aventando de todo, miren cuántas cartas tiene la de arriba y yo somos los que más hemos estado molestando pero bueno, voy a jugarlo y voy a cambiarlo de nuevo a azul uy, qué pasó aquí qué es esto me salió como un logro, no? estuvo bastante extraño vamos a tirar este aunque no debí cambiarlo porque siento que ella me va a empezar a bueno, olvídelo me va a empezar a echar de todo pero bueno, miren, nos salió bien nos hemos deshecho de todas nuestras cartas especiales y vamos en primer lugar vamos a ver si nos podemos mantener ahí me salvó ella porque le va a echar más cartas y ya no me va a poder hacer nada a mí de momento agarramos cartas, no es especial, está bien y voy en segundo bueno espero no perder con la de al lado y a ver qué me echa ella dos cartas, se los dije, se los dije seguimos en segundo vamos a ver un cuatro no me quites esa posición, por favor se acaba se acaba, creo que sí quedamos en segundo al menos quedamos en segundo amigos estamos en la segunda ronda vamos allá a ver si este torneo si lo ganamos ya estamos listos chicos segunda ronda vamos a ver qué tal nos va y esperemos llegar a la final claro que sí tenemos un comodín o sea que puede ser bueno si vamos a empezar a deshacernos de cartas lo más razonable o lo mejor que podríamos hacer es cambiar a rojo una vez que podamos con el comodín y deshacernos de ese pierre turno y ya de ahí podríamos tener una muy buena partida me quito dar el turno habrá dado el pierre turno claro que sí queda bastante tiempo hay que estar calmados y miren bueno incluso no voy a tener que utilizar el comodín ya nos deshacernos de esa y nos podremos defender en caso de que tengamos que cambiar de color con el comodín de momento de seguro incluso vaya en primer lugar en último lugar perdón pero hay que permanecer tranquilos aún queda un minuto vamos a ver qué nos echa ella nos avientan una carta supongo que es porque es la habilidad de su gato el mío ya saben que es con el azul y lo cambian de cámara azul claro que sí vamos a ver qué nos echa ella me está avientando bastantes cosas y no me gusta no me gusta nada bueno primera primera vuelta en la que no me ha hecho nada ahí está ya actó mi gato como les dije la mía es con el azul vamos a ver y aparte se está tardando bastante es lo que no me gusta mi lena vamos a tirar la verde pero ahorita tranquilos tenemos el comodín tenemos que tirarlo para cambiar todo no tenemos rojo o sea que va a estar bien esto ahí está cambiamos amarillo y se supone que tendremos que ir en primer lugar bueno en segundo vamos a aceptar esto agarra carta tendría que ir en primero miren ahora sí primero primero ahí está hicimos una buena partida chicos hicimos una muy buena partida ya hace tiempo cambia el turno y yo tiro mi uno ahí está quedamos en primero ahora vamos a la final creo que espero que ganemos ahora sí este torneo no he ganado ninguno ya por favor déjame ganar amigos ya estamos aquí última ronda la final vamos a ver si este torneo lo podemos ganar yo creo que sí se puede lograr chicos uy no ya vamos a empezar a agarrar bueno necesitamos quitarnos esa carta azul de este de más dos necesitamos quitarnos esa carta vamos a intentarlo no ya empezamos ya empezamos porque si probablemente en un comodín bueno aunque en parte está bien si no cambian el color nos podremos deshacerle el más dos aunque ya está haciendo tiempo ya está haciendo tiempo ya no me avientes nada por favor ahí está a ver cuidado cuando tirara el que no quiero ahí está y ya de aquí de aquí podemos hacer grandes cosas ya lleva uno en serio no lo entiendo lo cambia verde la avientan más dos está bien nosotros seguimos deshaciéndonos de cartas rápido gracias 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 nos estamos recuperando chicos todavía hay tiempo venga todavía hay tiempo vamos por favor ya quedé en segundo en el video anterior y ahora podemos quedar en primero aviéntate carta vamos todavía hay tiempo todavía hay tiempo ya queda uno otra vez ella no me avientan otra carta ya por favor ya no me avienten nada y me siguen aventando cartas ya por favor ya me hicieron sufrir bastante la de la izquierda ya está con uno otra vez que no gane deprisa todavía podemos hacer algo por favor por favor no tengo que agarrar otra no ya no chicos ya no lo intentamos lo intentamos no se pudo chicos no se pudo quedé en cuarto aún así es que siempre me avientan un comodín en la final siempre me avientan un comodín a mi en la final no me lo estoy creyendo miren bueno al menos subimos a nivel 11 y nos dieron 60 moneditas de estas bueno chicos al menos tenía algo listo por si llegábamos a perder eh para menos para eh sentir que ganamos tengo una cajita lista de de los compañeros para abrir y vamos a ver que nos sale aquí la tengo y es caja de acero o sea que es un poco más especial de lo normal vamos a ver que nos sale una tortuga no si es una tortuga caja abierta la abrido la caja es conseguido nivel 1 tortuga bueno juegas un verde cambio de sentido un verde pierde el turno un oponente al azar robo una carta alcanzar el nivel 10 para desbloquear la habilidad final de tortuga bueno este igual la avienta cartas pero únicamente cuando utilizan una un pierre turno o un cambio turno así que bueno amigos esto es todo el día de hoy espero les haya gustado si quieren dejar su like compartir el video con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más y bueno yo pensé que iba a ganar al menos este torneo ya intentamos los normales los especiales el día de hoy los compañeros y ni así pudimos ganar yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!